Es un mercado atractivo para la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones. De hecho, varias empresas han manifestado al gobierno su intención de ingresar al mercado local. De esa manera se da la competencia y cada uno se va a esmerar en dar mejor servicio al usuario. Los representantes de las compañías Virgin y MobileNet Group destacaron las condiciones actuales del Ecuador como garantía tanto para clientes así como para las empresas. Lo que la sociedad necesita no solamente grandes empresas que solamente estén abarcando la riqueza del pueblo sino que también puedan avanzar un poco más lo que es el aspecto social. Asimismo el gobierno asegura que las reformas a la ley de telecomunicaciones que modifican el reparto de utilidades de las telefónicas buscan la justicia social pues es un negocio que lucra del espectro radioeléctrico recurso de todos. El sector telecomunicaciones ya no es el segundo negocio más importante o más rentable del mundo después del petróleo, es igual de rentable respecto al petróleo. Por ello se plantea también mejorar los salarios que actualmente se pagan en este sector. Con dichas reformas el gobierno apuntaría a mejorar la infraestructura educativa en varios centros del país. Carlos Andrés Núñez, bien informado.